A mí es un placer estar aquí con ustedes. Quiero agradecerle a la Fundación Guao, a Eduardo en particular, también a Roberto Bainroup, que fue el de la idea inicial, porque en realidad para mí esto es una bendición, me han dado una oportunidad de contribuir un granito de arena con la labor que ustedes hacen como educadores. Entonces, si al final de esta obra ustedes se llevan algo que pueden usar para ayudar a sus estudiantes a aprender mejor, creo que desde luego para mí, simbólica y emocionalmente, probablemente sea la hora más significativa de mi semana. Entonces, les agradezco mucho esta oportunidad de poder hacerlo desde aquí afuera. Quiero agradecer mucho a Guillermo, a Valeria y a Mayra, ellos son parte del equipo que me ha ayudado a escribir el libro. El libro, esta edición en español no hubiera sido posible si no fuera por ellos y estoy muy agradecido que están aquí para ayudarnos. Y también quiero decir que soy venezolano, pero además estudié en el Colegio Moral y Luce, en el Colegio Braica, y por ahí en el chat vi que varios de los maestros de esta escuela están conectados y quiero simplemente decirles muchísimas gracias. Para mí, llevo con mucho orgullo haberme graduado del colegio y estoy muy orgulloso de que ustedes estén aquí hoy. Lo que me gustaría hacer hoy es contarles un poquito acerca de lo que yo he aprendido enseñando en línea en la universidad. Y una de las cosas que me gustaría contarles es el origen del libro, porque creo que esto puede ayudar a entender de dónde vengo. Pero antes de enseñarles cualquier, o decirles cualquier cosa, yo quiero reconocer que el ambiente en donde yo enseño es un ambiente muy distinto al que ustedes están enfrentándose el día a día. Y eso lo entiendo, y lo intento entender con la mayor humildad del mundo, pero sé que no puedo lograr realmente entender lo que ustedes como maestros y profesores pasan día a día intentando enseñar a sus alumnos. Esta semana, no sé si esto fue como una señal de Dios, me desperté el martes en la mañana, tenía una clase a las 9 de la mañana y me desperté sin electricidad. Y yo sé que eso quizás es el día a día de muchos de ustedes o de muchos de sus estudiantes. Para mí era así como que no puede ser, no lo puedo creer que esto esté pasando. Entonces, bueno, quiero simplemente decirles, hay varias cosas que voy a decir hoy que quizás no les sean útiles porque no se apliquen, pero espero que se lleven al menos un par de cosas que puedan usar para enseñar mejor. El libro que escribí se llama Cómo enseñar con Zoom y el origen del libro fue en marzo, cuando todas las universidades en Estados Unidos y muchos colegios cerraron. Yo vi a muchos profesores intentando enseñar de la mejor manera posible, pero realmente estábamos, como decimos en criollo, estábamos pariendo, no sabíamos bien lo que estábamos haciendo. Y me dediqué a observar a muchos profesores y me di cuenta del increíble espíritu creativo que estaba presente para intentar adaptarse a la situación a la que estábamos. Y después de haber visto a mis hijas pasar por una enseñanza no lo más óptima posible en línea, decidí a mediados de mayo escribir este libro. Y decidí que para que fuera útil para el mundo tenía que estar listo el primero de julio y eso fue lo que hice, me dediqué el mes de junio a escribirlo. Entonces lo que me gustaría hacer hoy es compartir un poco lo que he aprendido. Entonces esta sesión es muy sencilla, una introducción. Después me gustaría dejarles con cinco tips para enseñar en línea, que espero que les sean útiles, y una sesión de preguntas y respuestas. Déjenme empezar con la introducción. Primero, ustedes llenaron una encuesta para registrarse, y esta encuesta fue extremadamente útil para mí. En términos de dónde, a qué nivel están enseñando ustedes, hay una buena representación tanto de primaria, secundaria y universidad, y una representación nada despreciable de preescolar. Y un porcentaje, alrededor del 17%, que no enseña. Y el 71% de ustedes ha enseñado en línea. Esto se lo muestro para darles un poco una idea de quiénes estamos y de por qué la sesión va a ser de la manera en que va a ser. Y una de las preguntas que me resultó más interesante en la encuesta que ustedes llenaron, es yo les pregunté, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan ustedes de enseñar en línea? Y con eso hice una nube de palabras. Hay muchas personas que respondieron, con eso hice una nube de palabras, y déjenme mostrarles lo que recoge esa nube de palabras. Y quiero que vean que las principales palabras que aparecen aquí resaltadas es la idea de conexión y la idea de atención. Estas son palabras que me llamaron mucho la atención y empecé a leer un poquito acerca de qué es lo que ustedes me querían decir con eso. Entonces, en cuanto a atención, aquí hay varios ejemplos. Uno de los retos es captar la atención de los niños, mantener la atención de los estudiantes, asegurar que los estudiantes están siguiendo la lección y dedicando la atención, y eso a todos los niveles. Entonces, pareciera que el cómo hacemos para que nuestros estudiantes presten atención es un tema muy importante. Y es un tema que, honestamente, lo veo yo en mi propia universidad. ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes tengan la atención? Yo ahorita les estoy hablando a ustedes en Zoom, veo a varios de ustedes en cámaras de video, pero yo no tengo ni idea de lo que está pasando en el computador de ustedes. En una aula de clase yo podría tener alguna idea, pero yo no tengo en este momento idea. Yo veo, por ejemplo, que Lisette, que la saludo ahorita, aprovecho para saludarla, está viendo el computador, pero yo no sé si ella está chequeando Facebook mientras estamos hablando. No tengo ni la menor idea y no lo puedo saber. Veo que también Vivian, mi amiga, está también ahí. Ella se está tomando un vaso de agua y yo no sé si se está tomando un vino o alguna cosa y está en otra onda y no me está ni escuchando. Entonces, eso es una dificultad inmensa que tenemos todos al intentar enseñar en línea, que es que no podemos percibir lo que nuestros estudiantes están haciendo. Si ya teníamos el problema de que podían distraerse en una aula de clase física, en una aula virtual las distracciones están mucho más allá. Y el otro problema es el problema de conexión. Y ahí vi dos ideas. Una idea es la falta de conexión emocional o física con el niño. Por ejemplo, María José Medina describe eso. Pero la otra, que es un reto muy grande, es la falta de conexiones a Internet. Entonces, yo quiero organizar un poco la presentación de hoy alrededor de estos dos temas. El tema de atención y el tema de conexión. Eso va a ser un poquito el esquema, dado un poco el interés de ustedes. Para aquellos que son maestros o profesores y quieren llevar esto inmediatamente a su práctica, les tengo un tip para involucrarse en esta sesión. Agarren una hoja de papel, escriban algunas ideas que se llevan y algunas preguntas que tienen. Creo que esto los va a ayudar a que la charla sea más útil. Pero antes de contarles acerca de cómo enseñar con Zoom y eso, yo les quiero contar un poquito acerca de mi propia filosofía de enseñanza, para que tengan una idea de dónde vengo, y un poquito de lo que siento que ha pasado en estos últimos meses. En cuanto a mi filosofía de enseñanza, yo se la resumiría en una caricatura. Esta es mi caricatura favorita de todos los tiempos. Está en el libro y todos los días pienso en ella cuando empiezo en enseñar. Y aquí está, se la voy a dejar a ustedes. Entonces, un poco la idea de esta caricatura es recordarnos que el enseñar no es lo mismo que aprender. Y esto parece súper, súper obvio. Y para aquellos que son maestros dicen, bueno, eso es más obvio que quién sabe. Pero si nosotros examinamos las cosas que hacemos como profesores, maestros, docentes, creo que nos damos cuenta de que muchas veces estamos mucho más enfocados en nuestra labor de enseñanza que en la labor de que nuestros estudiantes aprendan. Y creo que muchas de las elecciones que nosotros hacemos como docentes reflejan eso. Si ustedes no tienen ese problema, los felicito, pero yo me encuentro todos los días en una lucha constante entre obsesionarme si el PowerPoint está lo suficientemente bueno como para empezar a dar la clase o pensar en qué exactamente van a aprender mis estudiantes el día de hoy. Ok. Entonces, eso resume un poco mi filosofía de enseñanza. Lo segundo que quiero contarles, una de las cosas que ha hecho más difícil la enseñanza en línea es que hemos perdido mucho de esa sala de clase física. Si ustedes ven el aula de clase física, se dan cuenta que es un aula muy rica, con muchísima energía humana. Y pareciera que lo que nos ha pasado es que nos han puesto ese aula física tan rica, de tanta energía, nos las hubieran aplanado en una pantalla de computador y ahora tenemos que enseñar en ese aula. Y yo creo que es imposible poder enseñar bien en ese aula virtual si no reconocemos esa pérdida que tenemos como docentes de esa realidad. Y creo que esa pérdida es importante reconocerla porque nos ayuda a entender cuáles son los valores que nosotros estábamos intentando avanzar en nuestra enseñanza física y a cuestionarnos, a pensar, bueno, cómo puede avanzar esos valores en nuestra enseñanza virtual. También quiero reconocer que cuando hablamos de enseñanza en línea hay todo un ecosistema y Zoom es solo uno de los elementos. Eduardo mencionó que el libro hubiera podido ser acerca de enseñanza general. Yo un poco lo escribí el libro porque quería aterrizarlo con Zoom, pero Zoom es solo un elemento de todos los elementos que tienen ustedes. Y ni siquiera Zoom es un elemento para enseñar en vivo, pero ustedes también pueden enseñar con Microsoft Teams, con Google Meet, nada de lo que voy a hablar hoy es específico a Zoom o casi nada. Puede ser que haya alguna cosa que sí sea. Bueno, lo que me gustaría hacer ahora es hacerles una pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿En cuáles de estas formas los estudiantes de ustedes se involucran para participar en línea? Entonces voy a pedirles que llenen esta encuesta, que se las voy a lanzar. Pueden contestar más de una y después voy a compartir los resultados con ustedes. Voy a contar los resultados que estamos viendo. El 71% de ustedes, los estudiantes de ustedes, hablan en clases, es una forma importante de comunicación y después escriben en clases, esa es otra forma de comunicación. Menos porcentajes para votar, para trabajar en grupo, para compartir con los demás. Entonces, esta es la primera cosa que yo quiero avanzar. La primera idea que quiero avanzar en esta presentación es que cuando nosotros pensamos en cómo se involucran nuestros estudiantes en nuestras clases, yo creo que es útil pensar dónde el aula física es mejor que el aula virtual y dónde el aula virtual puede llegar a ser mejor que el aula física. Y lo primero que les voy a sugerir es que el hablar es precisamente el área en donde más se nota la diferencia entre el aula física y el aula virtual. Entonces, si ustedes, y bueno, esto lo podemos ver de miles de maneras, yo lo voy a ilustrar un poquito con un par de ejemplos, pero lo podemos ver de miles de maneras. Yo, por ejemplo, ahorita en este momento, si yo me quisiera dirigir, entonces veo, por ejemplo, que está Jacobo Rubinstein, está en la pantalla. Entonces yo ahora, nos está haciendo así, él nos está haciendo el signo no verbal. Yo ahora voy a ver a Jacobo Rubinstein y voy a intentar entablar un diálogo con él. Y ahora cuando yo veo a Jacobo Rubinstein y lo veo en la pantalla, él piensa que yo no lo estoy viendo porque él piensa que estoy viendo hacia abajo. Y entonces ese diálogo natural que existe cuando nosotros nos dirigimos a nuestros estudiantes se pierde. Y la única manera que Jacobo puede reconocer, siquiera, que yo le estoy hablando es que yo ahora mira la cámara y le dé la ilusión a él de que lo estoy mirando, pero mientras yo le estoy dando esa ilusión, yo no estoy pudiendo percibir nada de lo que pasa en su lenguaje no verbal. Y esa dicotomía entre nuestra mirada que normalmente comunica y captura el lenguaje no verbal con quien hablamos y lo que está pasando en Zoom hace que la comunicación, es una de las muchas razones por las cuales la comunicación en Zoom o en cualquiera de estas plataformas no es natural. Hay muchas otras razones, la voz no se transmite de la misma manera, mira, por ejemplo, Jacobo ahora nos está haciendo una morisqueta, si yo hubiera estado mirando a la cámara ni me hubiera dado cuenta de que eso estuviera sucediendo. La comunicación, la voz, el hecho de que estamos todos en mute, entonces yo les pongo la caricatura y yo no sé ni siquiera si se rieron, si la entendieron, intento medio ver el lenguaje no verbal, pero no tengo idea. El hecho de que ustedes quizás en alguna reacción se puedan reír y no la pueden escuchar, de repente Gonzalo dice algo y Rosana que acaba ahora, ahora para que Rosana mostrara el aplauso, ella tuvo que agarrar el mouse, tuvo que poner el mouse en un botón y entonces ahí pudo expresar, o sea, esa espontaneidad no la tenemos y esa idea creo que es una idea importante. Entonces, lo que yo les voy a, o es una idea que quiero avanzar hoy, es que si ustedes están pensando en mejorar su enseñanza en línea, una de las cosas que, en las que más hay que pensar es que el habla, que es nuestra forma predominante de enseñar en un aula física, tiene que pasar a ser menos importante en el aula virtual y en lugar de eso tenemos que recoger las otras formas en las que nuestros estudiantes se involucran en donde podemos hacer que ellos les estén, les vaya mejor. Entonces, voy a avanzar lo siguiente, yo creo que votar lo pueden hacer tanto en persona como en línea y yo voy a intentar de convencerlos hoy, sé que solo el 14% de ustedes utiliza votaciones, pero voy a intentar de convencerlos hoy que esto es una manera magnífica de mantener la atención de los estudiantes. Después, escribir es mucho mejor en línea, trabajar en grupo voy a argumentar que es mejor en línea y el compartir el trabajo yo diría que es más o menos igual. Entonces, si les pudiera dar un mensaje ahora es que si ustedes quieren enseñar en línea de la mejor manera posible, una de las cosas que tienen que empezar a ver es estas dos formas de involucrarse a los estudiantes quizás hay que explotarlas un poquito más. También voy a sugerir que pasen un poco del hablar, perdón, sí, del hablar, que pasen un poco al votar. Esas son sugerencias, obviamente, yo no conozco la manera como enseñan, pero es un poco basado en lo que me están diciendo. Les voy a dar cinco tips para enseñar en línea. Creo que los primeros tres tips son buenos para mantener la tensión y los otros dos creo que también ayudan a mantener la tensión, pero también a los problemas de conexión de los que estaban hablando, inclusive conexión de internet. Entonces, el primer tip que les voy a dar es encuestar a los estudiantes. Yo creo que esto es sumamente valioso y espero haberse demostrado un poquito el día de hoy. Yo, por ejemplo, yo no sabía quién se iba a aparecer en esta sesión, no tenía ni idea de qué porcentaje de ustedes iban a estar en la universidad, qué porcentaje de ustedes iba a estar en primaria, en secundaria, y eso me ayudó a orientar la sesión. Eso fue una encuesta que hice antes de empezar, pero durante la sesión ustedes también pueden hacer encuestas. Por ejemplo, hace unos minutos hicimos una encuesta de ver qué herramienta o en qué forma participan los estudiantes y me di cuenta que solo el 19% de ustedes usa la votación y eso para mí es una señal de que quizás puedo intentar dedicar un poquito de tiempo a la votación porque quizás va a ser más interés de ustedes que por ejemplo el uso de chat. Entonces la votación me parece fundamental y por ejemplo ustedes pueden hacer votaciones de lo que sea que enseñan, pueden hacer una votación que sea de este tipo. ¿Crees que esta afirmación es cierta? Si ustedes enseñan biología, ¿crees que esto es una propiedad de la fotosíntesis? Si enseñan matemática, ¿crees que esto es una propiedad de los números primos? Lo que sea. Y pueden tener respuestas si no detienen, no sé por ejemplo y pueden hacer una votación como la que yo he estado haciendo en Zoom, que esta es la votación estándar de Zoom. Pero les voy a dar un truquito que a mí me ha resultado muy útil y que esta está en la versión gratis de Zoom y que pueden ayudar a mantener la atención de los estudiantes y hacerlos que ellos participen más. Que es, en lugar de hacer esto, ustedes pueden agarrar y pedirles a ellos que respondan que sí apretando el botón Yes que está debajo de la lista de participantes, respondan que no apretando el botón No, respondan que depende apretando el Go Slower y dependan que no lo sé apretando el Go Faster. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo ahora para que ustedes practiquen. No sé si los que están en el teléfono lo pueden hacer muy fácilmente, pero les voy a pedir que voten Sí, No, Go Slower, Go Faster a la pregunta de si ustedes están de acuerdo con la afirmación que el habla es la forma de comunicarse que más se pierde cuando pasamos de físico a virtual. Entonces, voten Sí, No, Go Slower o Go Faster depende de las opciones. Ok, entonces, miren lo que está pasando ahora. Yo en mi pantalla puedo ver cuántos de ustedes están votando por cada una de las opciones, que eso también lo puedo ver en la otra herramienta. Pero otra cosa muy buena que tiene esto es que yo puedo ver cómo está votando cada uno de ustedes. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ver que Agua Santa votó por Sí y yo le puedo decir a ver, Agua Santa, cuéntanos por qué tú piensas que Sí y al mismo tiempo puedo ver en mi pantalla los que votaron por No. Entonces, yo puedo, por ejemplo, entre otras posibilidades, puedo agarrar y decir Lisset, tú votaste que No, cuéntanos por qué. Y podemos generar un diálogo inmediato porque nuestros estudiantes ya nos comunicaron qué es lo que ellos piensan acerca de este tema en particular. Entonces, bueno, este es un tip muy sencillo. Ustedes pueden generar diálogos con cualquier pregunta y lo bueno que tiene es que pueden identificar a estudiantes inmediatamente que hayan votado en cierta forma. El segundo tip es usar el chat para averiguar qué piensan los estudiantes y yo veo que casi la mitad de ustedes pareciera que lo está usando. Entonces, nada más voy a darles algunos ejemplos que me han parecido útiles. El primer ejemplo es cuando tú dices, cuando uno dice, cuando escuchas el término X, ¿cuáles son las primeras palabras que tienen a la mente? Esa es una pregunta muy sencilla que a veces uno quiere simplemente saber qué es lo que está en la mente de los estudiantes. Veo que Luis pregunta cómo se totaliza con este tipo de votación. Luis, el único que puede ver con este tipo de votación cuántos han votado para cada opción soy yo como el host de la reunión. Entonces, tus estudiantes pueden ver quién votó que sí o que no, pero no pueden ver el total. Yo sí lo puedo ver como, bueno, yo o tú cuando tú estés dando la clase. Guillermo responde, gracias, Guillermo. Ok, entonces, el uso del chat puede ser muy útil para eso y entonces un poco lo que quiero ilustrar o la razón por la cual yo creo que el chat es tan útil es porque nos puede dar en un espacio muy corto de tiempo una ventana acerca de qué es lo que están pensando nuestros estudiantes. Aquí está otro ejemplo. Si ustedes preguntan en clase qué preguntas tienen y los estudiantes las pueden escribir en chat y algunos de los estudiantes más tímidos quizás se sientan más cómodos haciendo eso. entonces una de las cosas que quiero contarles si ustedes preguntan en clase qué preguntas tienen y lo hacen de manera verbal ustedes lo que les va a suceder es que van a tener que tomar las preguntas secuencialmente. Entonces, de repente yo veo que Samia me hace una pregunta tengo que contestar a esa pregunta primero después Teresita hace otra pregunta tengo que contestar a esa pregunta siguiente Ramón hace otra pregunta y es todo secuencial pero si yo ahora les pregunto a ustedes qué preguntas tienen en un espacio de un minuto ustedes van a poner en el chat 10 preguntas o 15 o 20 dependiendo de cuántos son y puedo rápidamente ver el patrón de preguntas que están haciendo puedo ver cuáles son las preguntas que parecieran más interesantes para ustedes y usar eso para decidir cuál pregunta contesto si estoy limitado a tiempo sobre todo. Muy bien entonces la tercera ejemplo que les puedo dar para los chat es imagínense ustedes no sé si alguna vez les ha pasado pero imagínense ustedes si ustedes preguntaran al final de cada sesión a los estudiantes qué fue lo que aprendieron hoy es una pregunta muy sencilla pero es una pregunta que creo que puede tener muchísimo valor para nosotros como maestros si ustedes lo preguntan en el chat dedican 1 o 2 minutos al final de cada clase para que los estudiantes hagan eso y se llevan una cantidad de información súper súper útil el chat permite hacerlo mucho más fácil que cuando uno lo hace en un aula física ok entonces por ejemplo ahora ahora lo que les voy a decir es si yo les puedo preguntar ahora qué problemas ven ustedes con el chat por favor usen el chat para decirme esto entonces esta es una pregunta que les hago qué problemas ven ustedes con el chat por favor comuníquense a través del chat díganme qué problemas ven ok Trina dice que es lento Carmen dice ninguno Jacob dice difícil de monitorear distraer al profesor muy bien ok fíjense lo que ha pasado en un espacio de un minuto tenemos como 15 20 respuestas obviamente con 250 personas es difícil poder manejarlo pero un poquito una de las cosas que quiero comunicarles es que el chat puede ser muy útil pero también uno tiene que tener ciertas normas porque si no es muy difícil puede ser puede extraer al profesor puede extraer al alumno también pero si tienen esas normas creo que les puede ser una herramienta súper útil para poder hacerlo Jacobo comenta que es difícil monitorearlo definitivamente es difícil y de hecho yo le pedí a Guillermo a Valeria y a Mayra que me ayudaran porque sabía que iban a haber muchos lo único les puedo decir es que con la práctica lo pueden yo las primeras veces que estaba enseñando en Zoom no podía ni siquiera verlo una vez el chat y ya hoy en día en una clase de 50 personas lo puedo ver sin ningún problema eso requiere práctica pero se puede se puede hacer Tony comenta una cosa respuestas largas eso es verdad a veces la gente escribe párrafos enteros eso es una norma que ustedes también pueden establecer con vuestros estudiantes ok el tip número 3 también relacionado con la atención es que no te limites al uso de PowerPoint yo no sé bueno fíjense esto es una muy buena manera de de usar las votaciones ya que estamos acostumbrados por favor pongan no en el chat sino usando los botones de participantes voten yes si ustedes usan PowerPoint para enseñar y voten no si no usan PowerPoint para enseñar por favor PowerPoint o el equivalente sea Google Slides o lo que sea ok entonces lo que estoy viendo ya en mi pantalla es que básicamente alrededor del 75% de ustedes utiliza PowerPoint para enseñar y una de las cosas que me gustaría sugerirles es que no se limiten a ese uso de PowerPoint si quería saber si lo que se escribe en el chat yo como anfitrión una vez que finaliza la reunión puedo revisarlo o ya no tengo acceso a porque o sea porque quedan preguntas ahí que a lo mejor yo no respondí o etcétera si lo puedes hacer y de hecho hay una manera en donde tú puedes pedirle a Zoom que guarde automáticamente el chat después de cada sesión es un setting que tienes en Zoom y tú lo puedes hacer para que no tengas ni que recordarte la otra manera un poquito menos sofisticada una manera menos sofisticada para hacerla es que puedes darle control o lo alto dependiendo de la computadora que tienes y copiar el contenido del chat pero una cosa esto es un pequeño detalle pero creo que es importante que te tienes que dar cuenta es que hay una diferencia entre el chat que es un guarda que es un chat público que es todas las cosas que aparecieron públicamente y el chat que tú copiarías en tu computadora si haces el control o el copy el chat que tú guardarías en tu computadora también tiene tus chats privados con los estudiantes o quien sea entonces ten cuidado no vayas a compartir algo que tiene un chat privado que hiciste con algún estudiante que no quieras que se comunique entonces la manera más sencilla es si es para tu consumo propio dale haz copy no hay ningún problema pero si quieres hacer algo digamos compartir el chat usa la herramienta de zoom para guardarlo ok gracias de nada esta es otra cosa que cuesta María Ángel me imagino que por razón de conectividad no tiene el video puesto y yo no puedo observar en su lenguaje no verbal no tengo ni idea por su voz percibo que le fue útil pero no tengo ni idea de qué es lo que pasó una diferencia más entre el verbal y el no verbal Ernesto veo que tienes una pregunta bueno en realidad lo que quería aportar era que si vamos a utilizar powerpoint aquí tienen las transiciones porque hace la transmisión sobre todo acá en Venezuela muy lenta entonces al final lo que yo he hecho lo que yo he hecho es utilizar pasar el powerpoint a pdf porque si no es imposible casi muchas gracias Eduardo lamento que no me diste ese tip antes de la sesión de hoy porque tengo más animaciones de lo que debería tener muchas gracias por ese tipo ok entonces les voy a contar lo que yo observé de varios profesores que estuve viendo que no se limitaron al uso de powerpoint el primero es la cosa más sencilla del mundo que parece tonto pero que a mí me resultó muy impresionante que es esta señora se llama Renée Loth ella es periodista del Boston Globe que es nuestro periódico local aquí en Boston y ella está dando una sesión acerca del ABC de cómo escribir editoriales para los periódicos y ella hizo la cosa que ustedes ven en esta pantalla súper sencilla ella agarró una hoja de papel y escribió lo que quería escribir y después la mostró con lo que quería escribir y mantuvo esa hoja de papel durante 10 minutos ahí y fue súper eficiente y fíjense que no uso ninguna tecnología y tiene otra ventaja hacer lo que hizo en este momento aquellos de ustedes que me están viendo por computador y bueno por teléfono no me quiero ni imaginar ven la mitad de la pantalla las diapositivas y a mí me ven así en un recuadrito chiquito que apenas se ve si ustedes hacen esto sin compartir pantalla ustedes mantienen todavía la atención del estudiante sobre ustedes y no sobre los slides yo no he modelado eso muy bien hoy pero eso es una de las ventajas que tiene ok el segundo es que pueden usar una pizarra física yo pensaba que esto no iba a ser muy factible hasta que vi a este profesor Rem Conning del Harvard Business School en el Harvard Business School ellos están acostumbrados a enseñar unas salas de clase que tienen nueve pizarras y cuando yo vi a este señor con su rotafolio dije este no va a poder hacer absolutamente nada y una de las cosas que más me resultó impresionante es ver lo bien que usó esta pizarra y este rotafolio entonces simplemente obviamente tienen que cuadrar que la cámara escriba vea bien a la pizarra la pizarra hay muchas cosas de logística que tienen que cuadrar pero esto puede ser otra manera de hacer que no tenga el PowerPoint que sea un poco más interactivo fíjense que el zoom limita mucho el movimiento la pizarra ayuda entonces si Rem se pudo pasar de nueve pizarras a un rotafolio creo que la mayoría de nosotros podría hacer algo similar y después el tercer ejemplo que les quiero dar también me pareció muy creativo es Mitch Weiss también profesor del Harvard Business School él estaba obsesionado con la idea de que cada vez que él compartía una presentación la atención iba de los estudiantes a la presentación y perdían el dinamismo que él tiene como presentador entonces es lo que hizo de nuevo creo que Eduardo me va a decir que esto en Venezuela ni de broma pero se los cuento no tanto porque necesariamente lo van a usar pero para que vean el espíritu creativo que llegó esto él lo que hizo fue el fondo de pantalla del zoom lo puso una lámina de powerpoint y entonces claro él ahora parece como si estuviera narrando un programa de noticias donde uno vea al narrador y vea como detrás a lo que hace entonces estos son simplemente tres tips de mantener la atención que creo que pueden ayudar algunos le serán útiles otros no necesariamente Carlos cuenta que se está notando que estoy de pie y no sentado el efecto es muy bueno gracias Carlos para mí el estar de pie me da un poco más de energía el estar sentado me lo hace más difícil yo soy introvertido de naturaleza entonces si soy introvertido y me siento eso no va a funcionar muy bien entonces todo lo que ustedes puedan hacer para eso será bueno ok vale entonces voy a darles un cuarto tip este tip lo pensé cuando veía todos los comentarios que hicieron ustedes acerca de problemas de conectividad este tip lo pensé en esos términos Zoom tiene una herramienta muy poderosa que es la sección de grupos pequeños que pones a los estudiantes a trabajar en grupos me gustaría preguntarles pongan que sí en el botón de participantes si ustedes han usado esta herramienta y pongan que no si no la han usado la herramienta de dividir a los estudiantes en grupos pequeños ok entonces yo aquí puedo puedo ver rápidamente que alrededor de 40% de ustedes no incluso menos 30% de ustedes la han usado y el 70% no entonces este tip se los va a dar para aquellos que no la han usado es una herramienta súper poderosa sobre todo si tienen más de 10 o 15 estudiantes pueden dividir a los estudiantes en grupos y los estudiantes hacen su trabajo en grupo y después vuelven a venir creo que cómo ayuda esto con el problema conectividad de que bueno si Zoom se desaparece por un minuto o lo que sea quizás los estudiantes tengan alguna otra manera de comunicarse de trabajar en grupo y después pueden volver todos a la la Marilyn pregunta si la herramienta de dividir grupo funciona en la versión gratuita y la respuesta es sí si lo tienen esa posibilidad entonces para aquellos que han usado esta herramienta de Zoom un tip que les voy a dar es que si ustedes lo combinan con una herramienta como Google Slides o cualquier herramienta de estas de colaboración ustedes pueden agarrar y ver lo que los estudiantes están haciendo mientras están trabajando en grupo y creo que lo pueden hacer mejor de lo que lo harían en un aula físico en un aula físico ustedes van circulando voy por aquí voy por allá aquí en Zoom ustedes obviamente si son estudiantes preescolar no lo pueden hacer pero si son estudiantes que ya pueden tipear ustedes lo pueden hacer y puedes ver el trabajo de tus alumnos en grupos pequeños en tiempo real ellos pueden estar en cuatro salas cinco salas y lo puedes ver solo para ilustrar cómo funciona esto ustedes crean yo les voy a dar el ejemplo con Google Slides porque es una herramienta gratis que todo el mundo conoce pero ustedes crean una lámina en este caso la lámina es trabajen sobre un reto y posibles soluciones y la crean tantas veces como tengan grupos entonces crean la lámina para grupo 1 grupo 2 grupo 3 y le dan al estudiante el link a ese documento de Google Slides entonces después dice si ustedes en grupo 1 llenan la lámina grupo 1 si están en grupo 2 llenan la lámina grupo 2 y mientras los estudiantes están haciendo eso ustedes pueden ver lo que están produciendo y no solo eso sino cuando vuelven a la sala pueden después agarrar y decir a ver grupo 2 ustedes dijeron esto muy interesante a ver qué es lo que pasa de nuevo una manera de mantener la atención de los estudiantes una manera de hacer que el trabajo en grupo realmente sientan responsabilidad para hacerlo el tip que les voy a dar es que piensen en dividir sobre todo los que tienen problemas con conectividad de dividir el contenido entre cosas que pueden hacer en persona o no en persona perdón sincrónicamente versus cosas que los estudiantes pueden hacer por su cuenta entonces el libro tiene todo un capítulo sobre esto pero aquí les resumo como muy en perdón déjenme sincrónicos son las sesiones que tienen que estar en vivo aquí hay unos ejemplos de las cosas que son importantes hacer y asincrónicos las cosas que los estudiantes pueden hacer por su cuenta entonces una de las cosas que más sugiero y veo que veo que Jorge Menéndez dice colgar videos previos a la clase con contenido teórico ayuda a tener material y comprar tiempo para que los estudiantes trabajen esa es exactamente la idea pensar dado que el tiempo en Zoom o en Teams o cualquier cosa que ustedes es tan valioso y tan escaso a veces por problemas de conectividad piensen cuando realmente necesito para qué actividades necesito estar en Zoom con mis estudiantes al mismo tiempo y para qué actividades no necesito hacerlo pero les voy a dar un tip que me dio una estudiante compañera de Guillermo Valeria y Mayra que me ha parecido genial y que muchos de mis colegas les parece interesante yo una vez le pregunté a ella Beatriz que me dijera cómo decide ella en el Kennedy School donde yo enseño las clases son grabadas y yo le pregunté cómo decide ella si ver la clase en vivo o verla grabada y ella me planteó lo que en este momento llamo la prueba de la lavandería la prueba de la lavandería es la prueba que hacemos que ella dice que hace ella se pregunta ¿puedo yo ver el contenido de esta sesión mientras estoy doblando la ropa? y si puede ver el contenido de la sesión mientras está doblando la ropa ella decide verlo asincrónicamente o sea no está en la clase directamente yo pienso que cualquier experiencia que nosotros creamos por nuestros estudiantes tiene que ser una que no pueden lavar la ropa al mismo tiempo doblar la ropa al mismo tiempo pero en todo caso me pareció una manera interesante de pensar en cuándo decir esto va para asincrónico versus cuándo va para asincrónico ok eso es un poquito lo que les quería contar espero que alguno de estos tips les sea útil y ahora lo que me gustaría hacer es abrir a unas cuantas preguntas y respuestas veo que la hace con podcast que me parece una muy buena idea para eliminar un poco lo del video Jorge habla de tener previamente un chat por whatsapp para cualquier emergencia muy buen tip de hecho si tienen algún tip de cómo lidiar con problemas de conectividad de internet por favor pónganlo en el chat porque creo que eso va a ser muy muy difícil que yo les pueda dar tips mejores de los que ustedes mismos han descubierto hola Adán encantado de saludarte quería solamente un comentario sobre evaluaciones y sobre alguna experiencia o algún tip que nos puedas dar porque eso me ha parecido una de las cosas más challenging del proceso de estudiar muchas gracias Omar y un gusto saludarte también creo que nuestro proceso de evaluar a nuestros estudiantes estaba en una alta necesidad de reforma y creo que esta pandemia lo que nos ha hecho es darnos cuenta o nos ha acentuado todavía más esa necesidad de reforma yo no les tengo unas soluciones mágicas lo único que voy a compartir ustedes es mi propia lucha en contra de esto creo que gran parte el reto es cómo hacemos para evaluar a nuestros estudiantes y creo que lo que está detrás de la pregunta de Omar es cómo hacemos para evaluar a los estudiantes sin que se copien o hagan trampa etcétera no tengo respuesta la verdad honestamente lo único que les puedo decir es que creo que nos está forzando a pensar en cómo evaluamos a nuestros estudiantes de una forma que creo que nos va a ayudar a hacerlo después mejor en el aula física de clase pero sí quiero compartir dos cosas con ustedes la primera si ustedes están haciendo exámenes online en Zoom o en alguna cosa de estas si los estudiantes quieren hacer trampa la van a hacer no hay manera tecnológica que ustedes puedan prevenir eso no hay o sea es sencillamente es imposible no importa quién venga a venderles qué producto la realidad es que los estudiantes están siete pasos enfrente de nosotros quizás es un poquito incrédulo de mi parte pero yo intento establecer un vínculo con los estudiantes les hago firmar un código de honor intento de que todos estemos mira vinimos a aprender y eso es lo que intentamos de hacer y no puedo decir que funcione y no puedo decir que funcionaría en el contexto de ustedes pero eso es lo primero o sea esto de que no yo voy a monitorear cómo están haciendo o sea hay un mínimo que pueden hacer pero no mucho y la segunda cosa que te diría Omar es que nosotros hacemos muchas veces los exámenes sin que los estudiantes puedan buscar cosas en la internet etcétera y esto creo que no tiene mucho sentido ya hoy en día porque nuestros estudiantes cuando los estamos intentando preparar para que vayan al mundo en donde van a tener Google y donde van a poder hacer cosas en internet y honestamente si nuestros estudiantes pueden encontrar la respuesta a nuestro examen en haciendo una búsqueda Google probablemente no eran buenas preguntas para empezar esas son las dos reacciones aquellos de ustedes que les interesa varias de las cosas que hicimos hoy el libro que escribí tiene muchos de los de los de los cosas que hicimos hoy si si les interesa con el mayor de los gustos me encantaría que lo leyeran Lizette si nos puedes contar cuál es tu pregunta por favor y un gusto saludarte como siempre hola Dan bueno buenas buenas noches a todos más bien un honor para mí verte y muchísimas gracias y muy orgullosa te lo digo en nombre de nuestro colegio de tenerte no yo más que una pregunta la verdad es que quisiera comentar algunas cositas uno yo no doy clases de niños pero quizás cosas que utilizo y que han utilizado conmigo pueden ser útiles uno yo tomo unas clases de historia que el profesor en vez de mandarnos a estudiar teoría nos hace preguntas de análisis estábamos hablando sobre un tema de cómo grupos fundamentalistas captan gente que bueno para hacer exclusiones si reclutan gente a través de internet entonces él nos dijo en vez de que ustedes estudien la teoría yo quiero que ustedes me digan cómo harían ustedes para captar gente a mí me pareció súper interesante porque es una forma nadie se iba a copiar del otro y nos hizo pensar y estudiar la teoría entonces me parece que esa forma de análisis son formas distintas de hacernos pensar y salir de lo natural lo otro lo otro que quería decir es que tampoco no le doy a niños pero adultos sí y le doy a adultos a veces muy tarde en la noche entonces inicio muchas veces las clases con actitudes extranbóticas ok de eso de hecho esto lo tomé de Michelle Poller de Hello Fears que ella dice que ella o sea empieza bueno ella empieza bailando pero ha escuchado de otra gente que se de repente se pone no oigo la cámara no sé cómo prender la cámara y los estudiantes les llama la atención y se ponen hasta nerviosos pobre profesor que no sabe cómo contactarnos entonces creo que son tips que pueden ayudar más allá de eso quiero agradecerte voy a empezar con las votaciones inmediatamente muchísimas gracias gracias igualmente muchísimas gracias muy buenos muy buenos comentarios los dos lo de lo de estrambóticos obviamente una cosa muy importante que ustedes saben como maestros es que tienen que ser auténticos entonces hay gente a la que eso les va muy bien y hay gente a la que le cuesta más yo soy introvertido y yo soy ponerme a hacer cosas en la pantalla no se me ocurre pero hay gente que ve la enseñanza como una manera de actuar y entonces eso quizás es un muy buen medio para hacerlo aunque tengo que confesar que el hecho es que nuestro espacio físico está muy reducido nosotros o sea yo no me puedo mover si yo me muevo aquí ya desaparezco la pantalla de ustedes entonces eso limita en cuanto a lo de la aplicación es súper súper útil pensar en esos términos cómo podemos hacer que las cosas sean interesantes y relevantes para nuestros estudiantes muchas gracias Ana Carbonini por favor hola no sé si me escuchan mucho gusto encantadísima bueno lo de hablar lo usé mucho estoy empezando realmente con mis niños doy primer año en ciencias naturales es una ventaja ciencias naturales da para mucho y una de las cosas que se me ocurrió fue ambientar para el método científico por ejemplo para dar un ejemplo de una actividad que pueda servir de tipo es reunir lo que para mí son mis figuras de acción para los niños fueron juguetes y fuimos repasando una actividad en la que ellos me iban a conocer a mí a través del método científico y fue realmente chévere porque ellos veían mis juguetes entonces veían el gato ay a ti te gustan los gatos entonces le decían no eso no es una observación tú estás viendo un gato tú lo que estás planteando es una hipótesis entonces me involucré un poco más con ello porque ahora están entrando a nuestras casas que eso no ocurría antes tengo 10 años y por primera vez mis niños entran a las casas y bueno otro tip para llamar a su atención es que yo tengo gatos y a veces se atraviesan y también llamas la atención aunque podría ser distractor pero no verdaderamente estás haciendo otro tipo de conexión con tus estudiantes entonces yo ambiente hablo pero ahora bueno voy a aplicar un poco mucho lo que usted nos enseñó pero eso fue un tip pues hacerlo como más personal porque es que también es otra oportunidad que pareciera que estamos más lejos pero en algún punto también creo que estamos un poco más cercanos esa es mi opinión muchas gracias Ana y creo que es una opinión muy bien recibida en cierta forma el hecho de que ven nuestros hogares y que nosotros vemos los hogares de ellos hacen quizás la experiencia incluso un poco más personal y el hecho de que el gato se aparezca de vez en cuando pues te muestra le muestras un lado más humano a tus estudiantes que es difícil mostrar en una cámara así que me parece me parece muy bien muchas gracias hay muchísimas gracias y mucho aprendizaje de verdad que sí un honor me alegro igualmente el honor es mío Douglas Jiménez buenas noches Dan mi saludo cordial de aquí de la escuela igualmente lo que referiste a la evaluación vi un hecho particular recientemente con un familiar yo soy docente también jubilado pero sigo trabajando y veía lo de la evaluación y lo que tiene que ver con lo ético que hablaste tú del código ético y lo importante que tiene que el docente hacerle ver al representante y al niño o al adolescente la importancia del valor del respeto y de ser auténtico en el momento de hacer su trabajo por ejemplo el papá no es solamente por esta preocupación de la pandemia voy a ayudar a mi hijo a hacerle el trabajo buscar a alguien que le haga el trabajo para que salga bien hay que ser auténtico el rol del docente del padre aquí debe ser orientar asesorar pedir ayuda pero no hacerle el trabajo hay muchos padres que están totalmente equivocados quieren ayudar tanto a los hijos que ellos le hacen el trabajo lo que hablabas tú del código ético es muy importante establecerlo con los estudiantes te felicito en eso muchas gracias muchas gracias Douglas estoy muy de acuerdo es difícil hacerlo pero muy de acuerdo con tu observación que los estudiantes a veces ponen la pantalla y nos hacen pensar que están ahí cuando no están y entonces cuando estás pasando asistencia mira eso creo que nos pasa a todos a mí desde luego me ha pasado a veces llamo al estudiante que supuestamente está ahí y no está ahí creo que usó la misma técnica que tú aunque lo mío fue por accidente no porque pensaba que no estaba ahí entonces eso muchas gracias por esa por esa intervención buenas noches profesor buenas noches como está quería preguntarle cómo cree que va a quedar esta la virtualidad una vez que se retome la presencialidad en el aula especialmente para la educación primaria cuando uno intenta predecir el futuro y lo que uno está prediciendo es lo que uno quiere que suceda uno se tiene que dar cuenta que quizás esa proyección no es de lo más objetiva así que te voy a decir lo que yo quiero que suceda y que espero que suceda pero no sé si es lo que va a suceder entonces lo primero que te voy a decir es que estas cosas a veces están completamente fuera del control y que las instituciones son muy resistentes al cambio a menos de que se vean forzadas a cambiar pero ahí Rosa dice nada será igual de otra forma no habremos aprendido la lección creo que Rosa resume lo que yo siento yo desde muchos hace muchos años pienso que la mejor educación es la educación híbrida y cuando digo híbrida quiero decir la que combina lo virtual y lo presencial y la que usa cada una de esas cosas a su ventaja comparativa entonces lo que yo me gustaría ver es que nosotros volvamos al aula física pero que integremos las herramientas virtuales en nuestra enseñanza incluso cuando la hacemos en el aula física y me atrevería a decirte una cosa y esto me ha pasado a mí y me imagino que te ha pasado a ti y le ha pasado mucho a los que estamos aquí cuando estamos intentando aprender a cómo enseñar virtualmente nos enfrentamos a muchos retos muchas limitaciones y la creatividad que ha surgido en este último año acerca de cómo enseñar con esas limitaciones creo que nos ha hecho descubrir formas de enseñar que creo que pueden ayudarnos a hacer lo mejor todavía en el aula física incluso sin pensar por la parte virtual o sea por ejemplo yo he hecho cosas ahora que digo oye pero porque yo no hacía esto en el aula física y la razón por la cual no lo hacía es porque estaba totalmente enfocado en las en las limitaciones del aula física y no lo pensaba entonces gracias por el aplauso pero mi ilusión lo que yo me gustaría más ver es que combinemos el físico y el virtual de una mucho mejor manera de lo que lo estábamos haciendo antes buenas tardes desde Caracas Venezuela mi pregunta justamente tiene que ver con lo que usted acaba de decir usted tiene datos que puedan decirnos cómo le gusta a la mayoría de los estudiantes aprender a través de su bueno aquí me gustaría invitar a Guillermo a Valeria y a Mayra a que nos cuenten yo para escribir el libro entrevisté a muchos estudiantes pero en vez de yo decirles las voces que yo recogí aquí lo tienen en vivo no los quiero poner así como de spot como dicen pero me encantaría que ellos respondieran a esa pregunta claro que sí Dan y un saludo a todos los que nos siguen acompañando Henry yo creo que hemos tenido la fortuna Valeria Mayra y yo de ser tanto colaboradores en el libro como estudiantes de Dan y una de las enseñanzas más grandes es cuando el profesor pasa de ser el que imparte el conocimiento y hace que la clase sea más una experiencia centrada en el estudiante en donde el estudiante es el protagonista y la parte más activa del aprendizaje entonces creemos que esto se traduce perfecto o bueno con algunas limitaciones al ambiente virtual donde podemos crear espacios más dinámicos más participativos para saber ellos qué están pensando dónde está el aprendizaje cuando eso nos pasó a nosotros tanto con Dan con otras experiencias virtuales donde nos incluyeron nos hicieron sentir parte de la clase y creo que eso es gran parte de la motivación que podemos lograr en estos espacios Muchísimas gracias Guillermo Quiera comentar algo también porque la verdad es que me ha servido mucho de ejemplo yo estoy ahora sí como estudiante pero también estoy trabajando dando clases en la universidad en Harvard también y algo que funciona muy bien me parece que Dan siempre intenta conocer a sus alumnos entonces todos los ejemplos que pone en la clase todos ejemplos y vamos todo tipo de cosas que comenta en la clase tienen que ver con una particularidad de algún estudiante entonces eso hace que te mantengas súper atento a la clase y que te den ganas de aprender y además nunca decepcionar al profesor creo que ha servido muchísimo Muchas gracias Valeria yo solo quiero agregar una cosa Guillermo habló mucho de centrarse en el estudiante y Valeria recogió bueno parte de qué significa centrarse en el estudiante a conocerlo o sea no puede centrarse en un ente abstracto y fíjense no por decir pero ustedes obviamente no son mis estudiantes son mis colegas ustedes son profesores son docentes pero para yo poder intentar de la mejor manera posible que pude hoy hablar con ustedes me era fundamental entender un poco de dónde venían ustedes entonces que eso fue una encuesta muy pequeña son cuatro preguntas que ustedes contestaron que me llevaron a ver por dónde venían yo no sabía si el 90% de los que se iban a aparecer eran profesores de primaria o de secundaria o de universidad entonces eso ayuda a orientar eso obviamente no pude conocer a los 275 que estaban ustedes aquí pero creo que eso es una una cosa súper fundamental y me imagino que todos ustedes lo hacen pero quizás es un poco más difícil hacerlo en línea y hay que ser más deliberado veo que en el chat Jacobo Rubinstein pregunta desde el punto de vista del profesor ¿se disfruta más o menos el dictar la clase el esfuerzo es más o menor? yo me gustaría ponerle esta pregunta a todos ustedes yo les puedo dar a Jacobo mi respuesta pero ¿disfrutan más o menos enseñando en línea? pongan sí o no con los botones de los participantes sí si disfrutan más enseñando en línea no si no disfrutan más y pongo slower si es igual ok Jacobo nada más viendo lo que estoy viendo hasta ahora te diría que el 25% piensa que disfruta más y el 75% piensa que disfruta menos te voy a dar mi propia experiencia el mes de septiembre de cada año para mí al llegar al Kennedy School donde yo enseño y el escuchar las voces de los estudiantes y escuchar la energía que hay en esa escuela y el escuchar todo lo que está sucediendo no hay manera en el mundo que yo pueda sustituir eso no importa cuántos trucos en suma es una de las cosas una de las cosas que más disfruto es que al habernos puesto en este torremolino que ahora tenemos que intentar de improvisar me ha forzado a ser más creativo en la manera en que enseño porque no tengo las herramientas que normalmente tengo y ese reto de ver cómo puedo hacer lo que me gustaría hacer si ya no tengo esas herramientas me ha parecido intelectualmente muy enriquecedor y ver a profesores o sea cuando yo vi a este tipo que se trajo el rotafolio y empezó a poner dije oye qué increíble esto nunca lo hubiera hecho una ola física entonces hay cierto aspecto que lo disfruto pero no diría que lo disfruto tanto el esfuerzo déjenme hacer otra vez la votación pongan que sí si hacen más esfuerzo para enseñar en línea y no si hacen menos esfuerzo y go slower si hacen igual creo que es bastante unánime veo que casi todo el mundo dice que se hacen más esfuerzo voy a destacar un aspecto en el que creo que se hacen menos esfuerzo y ese aspecto es para mí si yo le pudiera dar este no lo mencioné como tips pero si yo le pudiera dar a alguien cuál es el tip número uno que me ha ayudado a mí más en mejorar la calidad de mi enseñanza yo diría que ha sido el observar a otros enseñar y que otros me observen enseñar y me den feedback y hoy en día eso es lo más fácil del mundo porque uno lo que necesita es que alguien le dé un vínculo de zoom y uno se mete ahí y puede observar una clase mientras que en el pasado había que coordinar había que estar físicamente tal hoy en día es muy fácil todo lo demás cuesta más hacerlo en línea así que bueno así resumiría la respuesta a tu pregunta sobre el tiempo máximo y cómo planear la cantidad de horas que alguien pasa en zoom y en la pantalla y cómo lograr balancearlo la primera cosa que me gustaría decirles es invitarlos esto es una sugerencia que me está dando Roberto Weinrup en el chat me gustaría en algún momento escribir una segunda edición del libro incorporando las ideas y las cosas que los lectores han tenido el libro tiene una página web la página web la pueden conseguir ahí en el libro quizás Guillermo la puede poner pero tiene una página web donde ustedes pueden dar ideas para recogerlas y ponerlas en la próxima edición entonces si quieren hacer eso me encantaría recoger las ideas de ustedes y obviamente si la idea aparece en el libro les daría crédito completo a quien puso la idea en cuanto al tiempo máximo de estar en Zoom lo único que les puedo decir es que creo que donde hemos errado más las instituciones y para mí ha sido muy frustrante ver esto es que nos hemos dedicado mucho a intentar de ayudar a que nuestros profesores docentes maestros sepan enseñar mejor con Zoom pero el esfuerzo ha sido todo centrado en el maestro en el profesor y se nos ha olvidado que para poder dar una educación efectiva el esfuerzo tiene que estar centrado en el estudiante y entonces lo que ha pasado es que cada uno de nosotros diseñó una experiencia para optimizar cómo nosotros enseñamos y se nos ha olvidado pensarlo en términos de cómo la experiencia luce si uno es un estudiante de la institución nos dedicamos a hacer todas estas cosas y ahorita sorpresa nuestros estudiantes nos están diciendo estamos pasando demasiado tiempo enfrente de la pantalla bueno creo que eso era bastante previsible si uno no se pone a pensar oye espérate si yo voy a hacer estas tres horas de clase y después le voy a mandar cinco videos al estudiante y mi compañero está haciendo lo mismo y el otro está haciendo lo mismo ¿qué es lo que va a pasar? nuestros estudiantes pasan demasiadas horas en la pantalla la gente en Estados Unidos habla de Zoom fatigue o sea que uno está cansado del Zoom pero lo que tenemos que pensar es no solo el Zoom fatigue es fatigue de todo es fatigue de estar enfrente de una computadora es fatigue de estar todas las interacciones así entonces eso de que no yo voy a dar menos clase en Zoom pero aquí les lanzo cuatro horas de video no nos resuelve el problema no sé si va a funcionar pero ya como estamos hacia el final ya si se daña todo esto no hay problema ok esto es como luce mi escritorio ahora tengo dos pantallas la primera pantalla y después tengo las caras de ustedes en chat y tengo aquí tengo la lista de participantes y la lista del chat y después en la otra pantalla lo que tengo es simplemente lo que estoy transmitiéndoles a ustedes pero fíjense una cosa yo la otra pantalla no la miro casi si ustedes alguna vez me vieron mirando hacia otro lado era porque estaba mirando la otra pantalla pero la otra pantalla no la miro casi porque yo los quiero estar mirando a ustedes no quiero estar mirando mi powerpoint eso es un poquito el resumen de lo que diría les tengo un tip que me ha ayudado este es un tip que me da un poco vergüenza confesarlo pero una de las cosas que yo intento hacer en mi clase es asegurarme que todos los estudiantes participan de manera o sea no igual pero no quiero siempre llamar a los mismos estudiantes entonces bueno yo con un colega desarrollé un sistema un software que de hecho si quieren usarlo lo pueden usar si tienen alguien que los pueda ayudar a registrar esto pero en todo caso yo tengo aquí aquí esto es un pedazo de papel que pego con un tape en donde anoto los estudiantes que quiero que participen ese día y esa lista está al lado de la lista de participantes de Zoom entonces cuando varios estudiantes levantan la mano yo miro justo al ladito de la lista de participantes y veo si algunos de los estudiantes que levantaron la mano están en mi lista que quiero llamar esto es una tecnología muy sencilla es un pedazo de papel con tape al lado de la lista de participantes bueno ese ese es mi ese es mi truco pues ha sido para mí un placer estar aquí con ustedes espero que se lleven algo útil si se llevan algo útil ha sido una hora muy bien invertida para para mí y de nuevo agradezco a Eduardo a Roberto y a todo el mundo en la fundación Guao por por lo que considero realmente es la oportunidad y el honor de poder hablar con ustedes y de poder contribuir un granito de arena a lo que ustedes hacen el día al día para educar a los niños y a los estudiantes en Venezuela eso